Esta canción, es una canción que íbamos anunciando desde que creo que lo he hecho. Porque es tan bonita y buena mucho. Pero nada, es solo yo. Porque esta canción todavía no ha salido. Y saldrá, mientras nos preocupéis. Así que de momento esta canción es para disfrutarla. Y para bailarla. O sea que el que no baile, un poco no tiene bocadillo, supongo. Sí, ha hecho bocadillo. Este es el turno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!